En la que es, te reconozco, valoro y respeto, domingo 24 de febrero del 2019, tenemos el día de, el viento entonado, ho, ik, el kin o día número 122 de los 260 kines o días del Solkin, confiero poder con el fin de comunicar, comandando el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono entonado del esplendor, me guía el poder del corazón. Aquí nos encontramos, estamos transitando la trecena maya onda encantada del espejo magnético, nos encontramos en el peldaño número 5 y bueno, el viento, ik, es el sello solar maya número 2, el viento es el aliento divino, es el espíritu, es la comunicación, hoy es un buen día para prestar atención a nuestra comunicación, pensar bien antes de hablar. cuando pensamos bien lo que vamos a decir y comunicamos de la mejor manera, la gente tiene un mejor entendimiento de lo que decimos. personalmente nunca me ha interesado la política o lo que realmente hacen los políticos hasta ahora con este nuevo presidente es muy interesante que él está haciendo una plática que da diario empieza con una junta a las 6 de la mañana y a las 7, 7.15 está dando un mensaje y tiene a todos los reporteros, bueno muchos reporteros, enfrente que le hacen preguntas, la mayoría de todos los presidentes, todos los presidentes anteriores, Peña Nieto, Calderón, Fox, todos esos, la mayoría habla de un script y nunca harían algo así, lo interesante es cuando habla lo pausado que es y como realmente piensa bien lo que va a decir y esa es una energía del viento, él es un mago y es su poder de la palabra, también la comunicación es pensar bien porque la mayoría hablamos, hablamos y luego no pensamos o hablamos de lo emocional cuando nos sentimos ofendidos o en un estado de ánimo denso verdad y queremos hablar y decirle más por ego y que se cree y le voy a decir y va a ver y etc y luego nos arrepentimos, si hoy te encuentras en alguna discusión o en algún argumento en algún tipo de debate con tu relación de pareja piensa bien lo que vas a decir hablar del corazón, expresarnos esa es la comunicación expresarnos realmente del corazón porque la mayoría somos mentales y por resonancia resonamos la mente de la otra persona pero cuando hablamos del corazón y resonamos el corazón de la otra persona personas que cuando hablan te conmueven la entonación lo que dicen las pausas, etc el lenguaje es maravilloso hoy es un buen día para prestar atención y al mismo tiempo también a la dualidad porque el viento es número dos y en la cosmovisión maya los números también tienen cualidades por eso los tonos que son números aquí está el viento y aquí el dos es la dualidad buen día para prestar atención a nuestra dualidad nuestro aspecto dual somos duales, poseemos luz y poseemos sombras todos pero la mayoría de las personas negamos las sombras así nos enseñan como a esconderlas nuevamente una película que recomiendo ampliamente el efecto sombra está en youtube Debbie Ford D de dedo E B de bueno B de bueno IE Ford como suena como el carro Ford y Deepak Chopra si no la has visto vela es maravillosa y esa es una de las de lo que los sellos como arquetipos nos ayuda a entender esa dualidad que todos poseemos los mayas lo sabían es una dualidad por eso puede ser tan de alguna manera no se puede ir uno a los extremos y prestar atención a las sombras también el viento nos recuerda que una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad la religión fue creada por el hombre se basa en el miedo se basa en el control y la espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin interpediarios hubo un tiempo en mi vida vengo de una familia que especialmente mis abuelos maternos con los que pasé mucho tiempo eran sumamente católicos entonces inculcaron mucho la religión pero a mi la religión, las iglesias, el concepto y todo desde temprana edad me daba miedo pero me hacían entender que para ser espiritual tenía que ir a la iglesia o sea, si no ibas era como algo muy malo o sea, tenías que ir, tenías que darles el dinero tenías que pegarte y decir por mi culpa y a mi nunca me rezo siempre como que un foco rojo y la gente te veía así más si no, por ejemplo, de católicos y no comulgas hace años, pues en las iglesias era cuando decían de comulgar era, te dabas cuenta quién era el pecador el que no comulgaba y los que supuestamente ya estaban limpios porque habían hablado con un padre que el padre andaba y tenía relaciones con diferentes mujeres ahí de la congregación a temprana edad uno lo sabía que tenía mucho dinero que manejaba carros lujosos y cosas así yo decía que desde temprana edad es cuando entendí que la espiritualidad y comienzas a interesarte nuevamente por todos estos temas la reencarnación qué va a pasar después de que trascendamos este cuerpo físico no nos gusta pensar y todo este es el sueño eventualmente nos vamos si ya tienes más de 50 años así como yo es muy probable que ya comienzas a darnos cuenta que pues ya cada vez es menos es lindo porque por mucho tiempo eso del cielo y el infierno a mí no me vibraba y sentí que luego que ya no había más y de repente me entró como un miedo a la muerte que pensaba constantemente qué pasará y la mente y si se acaba y comencé a tener miedos etcétera y cuando volví a retomar lo ancestral que te dice de la reencarnación todas las grandes culturas hablan de la reencarnación la Biblia también y fue manipulada pero te hablan de que hay más y que el alma encarna en un cuerpo físico y esto es como una película la vida es como una película y somos el actor el productor el director y todo y es a través de esta experiencia física que realmente alcanzamos mayores niveles de conciencia por el experimentar una cosa es el conocimiento y otra la sabiduría podemos conocer todo y la mayoría tenemos conocimiento pero otra cosa es aplicarlo y demostrar esa es la sabiduría el tono 5 numerología maya la barra entonado jo en maya es la vibración del poder personal del liderazgo nos recuerda que el único y verdadero liderazgo es por ejemplo con este tono comandamos reunimos lo que se necesita para alcanzar el propósito del espejo poner orden en nuestras vidas cerrar ciclos no mentirnos mirarnos al espejo sor verdaderos si nos gusta lo que estamos manifestando adelante y lo vamos a hacer a través del viento prestando atención a nuestra dualidad conectándonos espiritualmente el viento es el espíritu y a nuestra comunicación el único y verdadero liderazgo es por ejemplo no hay otro pero en esta experiencia dual o en esta ahorita la mayoría de supuestos líderes son por imposición sería lindo y como los mayas los líderes eran los más conscientes no eran los los que tenían más contactos o cosas así no todo bien turbio no eran los más conscientes y aquí son los más inconscientes son los más grandes egos en verdad y ahorita que me pongo a ver y veo el ejemplo de de este al menos porque para mí no es lo que dicen es lo que hacen y los políticos siempre son de decir 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 y nunca hacer y ahorita estoy viendo que si se está haciendo basado en mi experiencia en lo que estoy en lo que estoy viviendo y todo y bueno nos guía en la cruz de oráculo el perro el perro entonado Ho-Oc el perro Oc es el sello solar maya número 10 aquí lo tenemos el perro Oc nos recuerda la lealtad la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos no hay otra la mayoría somos leales a alguien más y es muy noble pero nuevamente si le sigues a un partido político por ejemplo aquí o sea está saliendo todas las cosas torcidas finalmente es impresionante me impresiona con documentos todo documentado y todo de todas las porquerías que han hecho los presidentes Peña Nieto Calderón y el botudo del Fox es impresionante o sea lo que robaron lo que han hecho ahorita está saliendo todo hay una campaña anticorrupción y es impresionante y te da hasta tristeza de lo que pueden robar y todavía comprueba si todos se defienden o sea sus mentiras los ves en sus caras como reaccionan y y esa gente con poder cree que enojándose y todo como que todo mundo se va a someter pero está saliendo la verdad gracias a la comunicación y herramientas como el internet ya no es como antes especialmente aquí en México hablo aquí en México porque toda mi vida toda mi vida los gobiernos han sido corruptos rapaces neoliberalismo con una corrupción desmedida y bueno finalmente personalmente se está viendo está saliendo todo esto y nos damos cuenta y bueno no me gusta meterme pero dije si voy a hablar un poco de eso porque porque gracias a estas herramientas podemos decir más ya no es como que antes los líderes con los medios de comunicación Televisa Televisca las acciones cayeron 83% y que bueno es una basura han idiotizado a la gente totalmente con esas telenovelas con actores mediocres finalmente sale una actriz nata la chica que hizo Roma y todos aquí el clasismo de México luego luego a criticar porque desafortunadamente si eres aquí como moreno como yo con tendencias indígenas como dicen en Argentina morocho y eso eres menos no solamente aquí en otros países definitivamente pero aquí México es muy clasista y como la atacan y la envidia impresionante ¿no? o sea en vez de que se apoyen así somos la naturaleza humana es impresionante y por eso volvemos conoce tu dualidad todos tenemos luz y sombras pero estamos aquí por un tiempo definido en esta experiencia se acaba cuando trascendemos el portal de la muerte no nos perdamos trabajar el interior el espíritu el alma es eterna pero lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia el botudo del Fox el Calderrón el Peña Nieto Salinas todos esos corruptos rapaces cuando trasciendan obviamente creen que ya salieron con sus fechorías pero hay algo más y ahí no va a ser de tu dinero que puede ser trequiñuelas ya hay que pensarlo en verdad los mayas por eso se hablaba de la muerte y han hecho ver a la muerte como algo muy desagradable como no hables etcétera pero todos vamos a pasar ese portal y tiene que ver nuestras acciones no lo que decimos lo que hacemos estamos ayudando o estamos perjudicando si no ayudemos al menos no perjudicar mantenernos lo más pero apoyar y las personas que les vibra esta información es porque el nivel de conciencia te das cuenta un momento en tu vida que hay algo más o sea que esto no nada más es la acumulación de bienes de alcanzar metas logros de comprar cosas que bueno si lo puedes hacer disfrútalo pero no apegarnos por un tiempo en mi vida hace años sentí que el dinero también era lo máximo y lo busqué vivía en Estados Unidos y manejaba carros lujosos y relojes de oro y traje y todo y me perdí en eso y lo tenía que conocer y uno se puede perder y sentir que el dinero y el tiempo es dinero y cómo hago dinero y hacer el negocio y todo y ahora llevo una vida súper simple 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 minimalista me he desapegado de muchísimas cosas y básicamente lo que necesito en un espacio pequeño vivo y vivo muy feliz muy tranquilo comparto con unos perritos que me adoptaron y es maravilloso el poder hacer de tu tiempo y poder hacer estos videos y compartir información y genero suficiente para mantener no me falta nada pero no tengo así como los como la gente todos sus excesos y que creemos y posesiones lo tuve y si ese es tu camino adelante el dinero se necesita claro que se necesita llego a muchos sí pero a veces nos perdemos y nuestra salud se merma y todo yo recuerdo o sea el estrés ¿no? mordiéndome las uñas o sea me mordían las uñas y eso me tomó mucho tiempo dejar de andarme mordiendo ¿no? las uñas ya de que el estrés ¿no? de que ¿qué andas haciendo? ya hasta te andas comiendo el cuerpo que qué onda ¿no? y bueno no o sea y las enfermedades vienen de ese estrés como una madera cuando estaba yo chamaco ocho años las maderas eran de madera y yo me acuerdo que a veces las podías medio doblar así luego jugando las doblabas y la doblas y aguanta una tensión la madera pero eventualmente si la doblas un poco y la dejas así y dices ah ya aguantó eventualmente se truena y somos así nosotros el kin análogo el don del día es el don de la tierra entonada jo cabán y es un buen día para conectarnos con la madre naturaleza pasar tiempo caminar descalzos ¿cuándo fue la última vez que caminaste descalzo descalza? todo el mundo le da miedo te vas a enfermar y todo conéctate con la tierra te vas a sanar presta atención a las señales el poder oculto es el poder de la tormenta solar polón kawak la tormenta es el sello solar maya número 19 aquí tenemos a la tierra que era el 17 y la tormenta el 19 kawak y la tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza y es canalizar nuestra energía en actividades físicas artísticas creativas que no se bloquee son las grandes transformaciones y grandes cambios aceptar el cambio especialmente con este castillo azul oeste del quemar aceptar el cambio estamos transitando grandes cambios el tono 9 numerología maya la barra en los cuatro puntos es la vibración de la intención de realizar realizar aquello que hemos postergado y también prestar atención a nuestras intenciones volviendo a estos expresidentes corruptos siempre no la intención es vamos a ayudar al pueblo y todo no tienen idea todo lo se han robado desde el combustible han querido privatizar todo hacen una serie de ya hasta hasta en narcotráfico pero ya documentado es impresionante verdad que nunca se había visto en México jamás al menos no en 52 años que tengo aquí en este plano terrenal el quinantípode es un reto un desafío y es el reto de el humano entonado jo el humano es el sello solar maya número 12 aquí lo tenemos el humano nos recuerda el libre albedrío y el reto hoy es tomar mejores decisiones evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales somos muy emocionales y luego nos arrepentimos y tomamos decisiones que luego terminas con alguien y hay por qué se siente muy bien en el momento y luego por qué lo hice o etc si es una decisión importante y estás en un estado alterado denso espérate a calmarte y toma la decisión va a ser una mejor decisión estamos en el año de la luna cósmica todavía hasta el 26 de julio la luna nos recuerda sentir las emociones y no consentirlas perdonar que el tono 13 numerología maya las dos barras y los tres puntos es mantenernos presentes trascender creencias limitantes y aceptar el cambio nuevamente cambio sale constante y bueno la onda encantada del espejo magnético aquí la tenemos estamos en este peldaño y el espejo es el sello solar maya número 18 aquí está el espejo desde el 20 de febrero hasta el 4 de marzo 2019 marca un propósito y se nos invita a poner orden a mirarnos al espejo realmente que vemos reflejado te gusta lo que ves reflejado no mentirnos es la verdad realmente el ser transparente podemos mentirle a mucha gente pero si nos mentimos a nosotros mismos que lo podemos hacer es como que onda no o sea que paso evitar mentirnos y bueno autoengañarnos es fácil autoengañarnos por ejemplo en las relaciones yo las relaciones la última relación que tuve fue hace hace ya 5 años fue la última decidí caminar un camino solo por un tiempo porque antes de eso desde los 18 años yo creo que tuve novia tras novia tras novia tras novia así y relaciones o sea que viví todo y bueno aprendes muchísimo de las relaciones porque las relaciones realmente son un espejo que nos muestra nuestro espejo nuestro espejo ahumado pero hay que aprender a estar solos realmente y a veces por ejemplo me costaba cuando yo ya no me sentía a gusto me costaba terminar y luego me autoengañaba no todo va a cambiar vas a ver y eso pero llega un momento que sabes que no que no va a cambiar que se va a poner peor y ahora entiendo la palabra esposados cuando te esposas no te esposas y es como dos personas de mal humor esposados con unas esposas caminando juntos puede ser bien desagradable entonces evitar autoengañarnos cerrar esos ciclos poner orden si te interesa conocer acerca de ti mejorar tu vida vivir mejor tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa si te interesa eso alguno de los cursos que se ofrecen vía internet vía internet también visita factormaya.com gratitud infinita por su atención los reconozco valoro el respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja ayun junakub evamaya evamagob